Música El libro de memoria recojo todo y me desborda Pues estas líneas parecen alejarme De lo que se siente tu abrazo mientras llora Otras veces verás sus ojos extasiados Salir de tu madriguera Y perdonarte el pescuezo por no poder más Verás a todos como en una película viviendo Tu vida sin voz Como en un aeropuerto que nunca te verá partir Te rodearán sus escamas relucientes, indescifrables Mimetizadas en un pedregullo rojo y resbaloso Una pesadilla que se transforma en tus recuerdos Y pretende convertir la vida en una siesta sin descanso Pero no le des con el pie ni con el hacha No le tires el computador por la cabeza Recuerda que son siete y son siete sus corazones Sus medallas, sus escudos Y siete veces siete tendrás que vencerla Y cantarle siete veces como a un hijo que no quiere partir Hay días en que no logra encontrarme Apenas me impulle Leva mis fotos en sus escamas Y serpentea furiosa por los médanos que rodean su zona prohibida El Ayú de los últimos días de febrero Entonces ataca por debajo En forma de pastos de hiedra de mares a bolas No le quedó otra que mear nuestros pozos Y construir su ciudad de la underground Protegida del gran falo Para hacernos tributarios de su nuevo hábitat Construido a su imagen y semejanza Anoche se volví a meter en mi cama Engañosa y con piel nueva a encontrarme Débil y mareado como siempre Primero por el tacto usando Caricias de colores Y tenando estímulos para hundirme en el sueño Y llevarme lejos donde al fin pueda Envolverme en sus textiles y hacerme un huevo Una larva pendiente del intramundo A merced de sus crías Ten-ten, 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 ten-ten Me cesea una letra en trance Le escucho y me marea Días, busco apoyo, ten-ten, toda negro Ten-ten, tres-un, tres-un Ten-ten, tres-ten-ten Sus ojos desde el foso apuntan mis errores Texto en mano se esconde de las luces Jugará con mi vergüenza Hierro la clave, no van mis latidos No entiendo el tres-un La supusión es un fracaso Así cobra tributo de proteger la sala Esta luna inmóvil El escenario Un médano sobreviviente en aguas turbias También tiene su innombrable Acaso se disfraza siempre de amarillo Ten-ten, palo-cultrum Tu piel es la membrana y eso duele Tres-un, rajabitela Urta mis cueros y se viste de gala De macho con miembro y todo Y le doy a tres-un Tres-un Que me revienta la cabeza Ten-ten, ten-ten, ten-ten Cal-cay-eh Hay un set Unas tablas Un escenario Un tablado Una arena Un teatro Una tarima Una sala Un palco Una palestra Un auditorio tero Donde todos tenemos prohibido Nombrarla Donde Jeta Así hago Mal augurio Donde ni siquiera ella Que asalta a los camerinos Para hipnotizar los espejos Y retrucarse de niña Y probarse Lujuriosa Las piedras de sus presas Donde ni siquiera ella La mismísima innombrable Se atrevería A estrenar De amarillo Hoy navego tus aguas Anaconda Tus manglares ciegos Tu delta de invierno Tu aliento exhausto Satura los canales Y te camuflan Las olas de mi catamara Me sigues Mientras los surcos Se ensanchan Y abandono tus dominios Tomas todas las formas De todas las bestias Poquísimos colores En aguas marrones Que prescinden de visión Porque tú eres En colores tierra Anaconda Fuente de los ocres Sepia de pedreullos Y chumados Hoy navego tus aguas Mi querida Y apenas puedes creer Lo que apenas ves Cual Fitzcarraldo Y su victrola Te reto Y me persigues Despechada Y lloras Ya mi ausencia O la tuya En mi invierno Al faro Llegamos Todos No era solo Mi naufragio Ni era Mi sala De espera Ni mucho menos Ni mucho menos Era Mi islote Sobre el cual Valar También varó La casa La mimba Y tramoyas Vestuaristas Digo Éramos Muchos Una reserva De lobos Asustados Una guanera Rebosante Rodeados todos Los flancos Cada uno Trajo Sus reliquias También Respectivas Sentinelas Faméricas Apuntaban Nos Ridículos Todos Cagados Nos aferramos Al último lucero Mis niñas durmiendo Con la luz prendida Gracias Aplausos 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 Aplausos